Es decir, una es lo territorial que decíamos antes, que es la emergencia, o en ayudas puntuales para los municipios y comunas, en lo que es el crédito solidario, para las pequeñas economías solidarias, y otras que van de más nivel en cuanto a los aportes que están en el Ministerio de Producción. Nosotros, para pequeños emprendimientos, es decir, son fondos que la provincia le transfiere a los municipios y comunas, para que la comuna los transfieran en créditos. Con eso se hace un fondo y se va rotando para prestar otros más. Es decir, esto se ha ido haciendo en estos años, es decir, para distintas compras, por ejemplo, una moto guadaña, y que eso pueda ser una actividad y que lo vayan devolviéndole a la comuna. A veces, para sacar un crédito, te exigen muchos requisitos. Bueno, esto, la comuna tiene otra finalidad. Esto es lo que son los POA, que es un monto, en este caso, de 60.000 pesos, que se van sumando a otros que ya han ido teniendo la comuna y que la idea es que se sigan multiplicando. Entonces, y además, es decir, tenemos dentro lo que tiene que ver desarrollo social, tenemos todo lo que tiene que ver con la temática de la niñez, la adolescencia. En eso, es decir, estoy hablando con Juan Pablo, con el resto de la Comisión Comunal, la importancia de articular lo que tiene que ver con el gabinete social, que funciona desde hace años y muy bien en Arequitos, poder trabajarlo y coordinarlo con la provincia, el centro de día, que juntamente con la escuela especial, con todo el barrio en la forma que se ha ido integrando, con la pista y todo lo que tiene proyectado y trabajando la comuna, donde Juan Pablo le ha puesto una impronta muy especial al crecimiento de todo el barrio. Es decir, que podamos sumar otro tipo de actividad y eso lo vamos a hacer en próximos convenios entre la provincia y las comunas. En el caso de este de Arequitos, hay una decisión del gobernador Miguel Lissing de trabajar codo a codo con los intendentes y presidentes comunales y quienes estamos, diríamos, en su equipo, lo que tenemos que hacer es actuar en consecuencia. Así que es un gusto para mí poder hacerlo y por supuesto también hacerlo en nuestro pueblo, de la misma manera que también tenemos que trabajar en todo lo que tiene que ver con la tercera edad.